varios reportes de nuestros usuarios llegaron a las redes sociales de guardia nocturna en donde informaban de un fuerte choque que ocurrió sobre la avenida nicolás copérnico en la colonia paseos del sol en zapopan debido a esto el equipo de guardia nocturna se trasladó hasta el punto de la avenida en mención ubicado sobre el cruce de la calle marta dueñas en el lugar señalado un vehículo deportivo de la marca for focus impactó a gran velocidad contra un árbol a medio cortar que se encontraba sobre el camellón que debido a la fuerza del impacto literalmente lo desprendió de sus cimientos en el acto generó cuantiosos destrozos en la infraestructura de la vía pública sin embargo a pesar de los destrozos el conductor así como dos acompañantes resultaron ilesos quienes fueron valorados por una unidad de servicios médicos municipales que atendió la emergencia sobre las causas que originaron el percance quien conducía el automóvil señaló como responsable a un motociclista repartidor de plataforma el cual aseguró que se le atravesó repentinamente lo que provocó que diera un volantazo para evitar atropellarlo no obstante el repartidor quien sufrió una fuerte caída tras derrapar al perder el control aseguró que el automovilista circulaba exceso de velocidad además indicó que éste presentaba un fuerte aliento alcohólico finalmente para deslindar las responsabilidades acudieron elementos de la policía vial y peritos de la misma corporación reportó para guardia nocturna alberto mariscal guardia nocturna